O sea, vos toda la vida, o sea, si en Twitter te cagabas de risa y jugabas, ¿la apreciación fue cagarte de risa y jugar o había una búsqueda de yo quiero pegarla? O sea, yo quiero pegarla desde que entendí lo que es pegarla. ¿Cuándo entendiste que era pegarla? Muy de chico, muy de chico. ¿Te acordás? Me acuerdo de decir cómo, uy, los famosos interpretan otras cosas, interpretan de otras maneras las cosas. Mirá. No sé por qué tuve ese flash. Y de chico, aparte nací mucho con Cris Moreno, entonces también la fama infantil, la reconocí, la requise. Hoy le agradezco al cielo no haberla adquirido a esa edad, ¿no? Pero bueno, desde muy chico, este tema de pegarla. Los medios como los conocíamos y la red social con la función que sabemos que cumplió, que es, bueno, puedo decir lo que quiero y hacer lo que quiero. Y en un momento escribir, después subir una foto, un video y tal, y tener mi público. Eso se fue agrandando. Bueno, acá estamos hoy, ¿no? Pero si querés, inicios puedo tener uno que es el que se puede hablar de una vocación, que no me gusta esa palabra. O sea, no es que no me gustan. No sé si va acá. Pero algo muy de chico, de que me gusta la comunicación y entender el impacto que generan los famosos y cuál podría generar yo y tal. Otro que es cuando conozco la red social, que es como cuando entro a Twitter. Y después, bueno, hay otro gran quiebre que es cuando consigo plata por eso. Que es como otro inicio también. Que hoy en día es muy importante. Hay mucha gente que tiene seguidores y no tiene plata. Porque te la tiro peor. Hay mucha gente que hace plata y no tiene plata. Porque no la saben manejar o no. ¿Cómo, cómo? Hay gente que hace plata pero no tiene plata. Claro, tiene seguidores, genera plata, pero no la tiene. Porque son unos giles que se, no sé, se manejan con gente mala onda que los caga. ¿Entiendes? Mirá. O, bueno, tal. Entonces, fue un momento cuando dije, che, con esto se puede hacer plata. Que fue medio ese natijotazo, ¿no? Fue ese natijotazo, sí. Exacto. Ahí lo arranqué a hacer yo y soy muy malo con el tema. ¿Qué intentaste hacer? ¿Qué dijiste? No, le tuiteaba a una empresa de viajes egresados. Una vez por semana decía, ¿querés que tu viajes egresados sea bien, bien piola? Bueno. Yo que vos voy con esta compañía. Yo no tuve viajes egresados o todo esto. Pero no importa. Amo los viajes egresados. Corta. Y después conocí a Jessy, que es mi manager y así la conocí. Ah, mirá. Y bueno. Lo empezaste a trabajar en equipo, eso, entonces. Empezaste a hablar con alguien y decirle, tengo esto, ¿cómo encontramos la vuelta? En realidad, yo tengo ideas loquísimas. Para mí voy a ser un número uno total. Todos me recordarán por las ideas increíbles que tengo. Eso, eso, para, para. Eso me interesa. O sea, vos venías con la premisa, yo la voy a romper. Yo la voy a romper porque soy diferente al resto. Entonces ya está. Esto va a pasar. Sí, va a pasar. Buenísimo. De lo que se trata es, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para que no me coman ciertas trampas del camino? Qué bueno. Pero esa conversación, a su vez, del otro lado, ¿no? Te encontrás a alguien que te decía, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? Obvio, sí. Casi siempre eso. Cada tanto, no. Y cómo lidiabas con él. Ahora es otra cosa. Ahora es más difícil que tengan decir, ¿estás loco? No, no, no la... Pero en ese momento, cuando vos no tenés un terreno sólido para corroborar, che, yo te juro que la voy a romper. Y venía alguien y te decía, no sé, no sé qué te ponen a llevar así. Pero che, no. Que no, no la vas a romper. No, mirá. Al principio, hoy es loco pensar. Todavía programación. Al principio era como... Santi, nadie la rompe. Muy pocos. ¿Y por qué vos serías uno de esos? ¿Vos qué decías? Sos tarada, ¿cómo no lo ves? Es evidente que soy uno de esos, boludo. Pero, por ejemplo... Sí, sí. Claro. Una vez mi vieja, en un... Así como en un golpe de lucidez. Una vez me dijo, vos vas a ser famoso. Pero no tomes cocaína. Tu, quedó. Y ese yo, o sea... Ese consejo lo guardé con amor. Porque es un consejo que nace de mi vieja, entendiendo por fin que yo voy a ser famoso. ¿Se entiende? O sea, lo vio, entró y dijo... Esto. Tomá esto. Sí, esto antes de... Antes de Twitter o cualquier cosa, ¿eh? Yo ya de chico jodeaba mucho con esto. Jodía mucho con no me conocés, le decía a la gente. Y después tuve que dejar de hacer ese chiste, porque ya quedaba mal cuando la gente sí me conocía. ¡Ay, sí, por Dios! O sea, vos agarrás y si hay alguien que no me conocés, es un chiste porque sos desconocido. Claro. De repente la conocés, te digo, ché, este chaval es un tarado. Exacto. Pero la transición fue tan lenta. De repente dijiste, ah, esto ya empezó a quedar mal, ya no es un chiste marginal, es que parece que soy un insoportable. Sí, exacto. Le ponía demasiado al tema. Era lo único que yo, de lo que estaba seguro. Entonces, en lo único en lo que yo en un punto invertía, o los consejos que escuchaba eran para eso, porque era lo único que sabía que iba a pasar, ¿entendés? Entonces, el resto no sé si iba a pasar o no. Pero esto estoy seguro que sí. Entonces tengo que ver cómo me adelanto. Y así, me convertí en alguien que escucha mucho también. Estoy todo el tiempo como intentando percibir ciertas cosas de gente que es más grande que yo, o gente que está en la que yo quiero estar, para allá. Medio germayo, ni boludo, tipo, estudiando en el tren antes del primer día de clase, ¿viste? ¿Y cuáles eran tus insumos? ¿De qué te hacías? O sea, vos, porque, ¿qué lees, qué consumís para yo la voy a pegar y quiero...? No, no sé en su momento, como que consumía para, digamos... Vengo de una familia de coaches. Me cagó la vida que el plural de coach sea complejo porque... Coachers. De coachers, ahí va. Vengo de una familia de coaches, pero queda mejor que coach. Mucha autoayuda en casa. En plan, ayúdate vos, rey. Claro. No, no, pero mucha autoayuda. Esto que acabas de decir es excelente. O sea, el coaching aplicado familiarmente tiene mucho de... Resolverlo. Claro. Total. Mal. Por lo menos es duro, por lo menos es bueno. Me acuerdo de eso porque, digo, si leía de pibe, leía libros que me ven mis viejos, y me acuerdo de ciertos videos que veía incansablemente. Pero años, años todos los días a la mañana. Te los repetías así. Tenía algo que hace mucho no cuento porque lo dejé de contar porque yo lo había contado mucho, pero todo a la vuelta, años de carrera. En un momento yo me encerraba en el baño de mi casa. Horas. Máximo 14, he estado 15, no sé. ¿Has estado 15 horas en el baño? ¿Cómo? El record. ¿Record 15 horas? Sí. ¿En dónde del baño? ¿En qué parte del baño? Sí. Bueno, en 15 horas pasaba por el inodoro, el pisito, o la bañadera. Claro. Sí. ¿Y qué hacías? En esas épocas... ¿Te llevabas comida al baño? Por un momento salí a buscar comida, volvía. Y en esos momentos veía incansablemente un video que se llamaba Dream Motivation. ¿Podemos buscarlo, por favor, mientras Dream Motivation veías vos? Ok. ¿Es largo, es corto, es algo que se puede...? Es largo. Ah, entonces capaz no lo pasamos. Si quieren pongan el principio para que entiendan qué tipo de video es. Es un típico video motivacional. De memoria me lo sé. 61 millones de visualizaciones. Todas mías. Todas tuyas. Sí, sí, 60 millones mías. A ver si tenemos... A ver... Terminan haciendo tres charlas pegadas por edición. Tres charlas diferentes. Sí. Tres tipos diferentes. Y me echadas con partes de películas de Will Smith en las que se rompe el culo y tal. Will Smith rompiéndose el culo en situaciones que es parte, el 90% de la filmografía de Will Smith, man. Ah, esto es espectacular. No, pero yo veía esto y yo era... No tenía ningún tipo de contacto con mis deseos, con mis sueños. No tenía a nadie, ¿entendés? O sea, ahora que lo veo digo, cringe. Pero en su momento era lo... Solo me agarraba este video. O sea, vos estabas así en el baño. En el baño y yo decía... Como este viejo ahí sufriendo, decía... Vos eras él. Vos eras él. Vos eras así. Este viejo. Yo soy ese viejo que perdió a un familiar. Claro, estabas mirando en el baño y decías... Soy el elegido. Don't give up in your dream. Sí, hay una parte que lo dice. It's very important for you to believe that you are the one. Ah, lo va a decir. Mirá. El elegido. Gente lográndolo. Gente que lo pega y te dice... Esto no es para... No es que hay gente iluminada. Es la gente que se rompe el orto. Sí. Todo yankee. Los trajes que se rompen el orto. Sí, sí, sí. Ojo. Esa línea, sí. Ahora. Acá. Frenámelo. 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 Excelente. Excelente. Y vos te das manija con eso en el baño. Mal. Y salías todo pasado de rosca. Mal. Mal. Y me iba a la mierda. Y decías, soy invencible. Sí, abrí la puerta y decías, vieja, me voy. Chao. Después de 15 horas en el baño. ¿Qué andas, Santi? No sé. No sé. Estás en el baño hace 15 horas. Salió y se fue. Salió corriendo, saltando y se fue a la casa. Así que supongo que está bien. Yo lo veo bien. O sea, mucho, mucho, corregime si me equivoco. Si estamos hablando de coaching, hay mucho de mentalizar lo que querés ver logrado. O sea, ¿no? Sí. ¿Te sirvió eso? O sea, ese es el paso uno y es hermoso. Es el que más se vende y es el que más todos queremos comprar. Pero bueno, como tengo que, mis dos papás se ven así, viví como procesos mucho más largos que focalizar tu sueño y seguilo. Claro, capaz necesitabas un tío que dijera, ojo, porque no comes sueño, ¿no? No, no. Eso me lo decían mis viejos también. Por eso te digo, esto de, había mucho de seguir tu sueño, pero ya en un momento era, bueno, aparte de seguirlo, hacer las cosas bien, boludo, porque haces todo como el orto, que era yo a los 20 años, por ejemplo. ¿Qué hacías como el orto? ¿Cuál era tu...? No, o sea, terminé el colegio, no quería ir a la facultad, se le parecía mucho al colegio, entonces no quería ir a la facultad, mis viejos me obligaban a ir, yo iba obligado, pero obviamente faltaba, no iba, nunca rendía un examen, tal, y caminaba por la ciudad, fumaba porro, escuchaba música, escuchaba este video, pero en versión caminando por la ciudad, que es igual que el inodoro, pero caminando. O sea, vos 20 años, tus actividades eran explorar, era... Caminaba mucho, mucho, mucho nivel, de la facultad de Derecho a Márquez y Panamericana. Mirá. Que sería, no sé cuánto son, 15 kilómetros, 20 kilómetros. Y vos volvías a tu casa, Santi, ¿qué hiciste hoy? Reflexioné. Posta, y aparte mi vieja se preocupaba en un momento de verdad, pero bueno, eran todas actividades que me hacían a mí estar solo, entonces, no, no hice nada, o sea, pero en vez de volver en Bondi, volví caminando. Claro, me llevó tres horas, me había 45 minutos, pero era como... ¿Volví? Estaba volviendo a casa. A mí me parece raro, preferí caminar con auriculares, escuchar música, ir fumando, qué sé yo, lo mismo con el baño y tal. Sí, me la pasaba pensando solamente que algún día yo iba a estar como quisiera y mejor también. ¿Vos tenés hermanos? Tengo, soy el más chico. ¿Sos el más chico? Obvio. Tantos permitidos es solo para el más chico. Imagínate, el más grande, 15 horas en el baño, le ponen un bife, boludo. A la hora, a dos, lo sacan a escobazo. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Ahora bien. ¿Y por ende? Por ende, antes me llevaba peor. Sí, era muy jefe, yo, muy jefe. ¿Vos eras jefe? Yo era muy... Ah, bueno, viste cómo es, el huevo y la gallina. Ok. Yo era muy jefe porque quería imponer mis reglas, enojado, porque nací en una casa que tiene reglas, pero a las mías le chupan un huevo. ¿Se entiende? Vos eras el último, el más chico, y era... Bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué esta regla está puesta así en casa y no asá? Ahí te decían, no jodas, sos el más chico, volvé al baño o a donde sea que vayas. Sí, exacto. Una vez mi hermano me dijo, para mí planteás cosas solo para que te discutamos. Yo me ofendí por días. ¿Te ofendiste? Obvio, ¿cómo se ha faltado a mi palabra? Sí, porque te estoy diciendo algo, es un planteo de verdad, no es para que me lo discuta. Esto es indignante, me indigna. Sí, mis planteos eran raros igual, pero bueno, eran más comunistas, por así decir. Mirá. En todo lo que es medias, por ejemplo, o calzoncillos. ¿Cuál era tu enfoque en medias y calzones? Yo agarro los tuyos, vos agarra los míos y no rompas las pelotas, boludo. Es ropa interior, uno siempre la agarra en un momento medio que tiene que estar decidiendo. Dale. O sea, vos... Santi volvió a usar mis calzones otra vez, o sea, los tiene todos él. Pero no, eran como asambleas, en mi casa se han armado por el tema de las medias. ¿Ah, sí? Hubo reuniones de... Mal. Pero mi hermano, yo ando a lado con mi vieja, mi vieja hablando conmigo, Santiago... Intervention. Mal. Un cartel Intervention. Y yo, pero... Yo era el guasón cuando lo agarran en la policía, que lo caigan a la piensa y se caga de risa. Sí. Era eso. ¡Caos! Me parecen unos ridículos. Claro. La asamblea por las medias... Podía llevarme todas las medias y nunca me van a detener. Literal. Por ejemplo, había una época en que mi hermano no me saludaba allá. Había uno de mis hermanos que llegaba a casa y a mí no me saludaba. Cor, yo no quiero tu saludo igual. Tranca. O sea, está todo bien. Pero es muy gracioso. Todo mal. Sí, sí, todo mal. Todo mal. Y hoy no hablamos. No hay diálogo. No hay diálogo. Pero él se compraba unas medias y en este contexto de no diálogo... ¿Qué chabolas? ¿Qué chabolas? En este contexto... Tenía algo nuevo y vos sí. No, no, no. Él venía, yo después viendo tele, así, tranca. Listo. Caía. Así. Santiago. ¿Qué? Estas medias que tienen, que es naranja con las tres rayas rojas, son mías. Y yo por dentro, qué imbécil que es. O sea, se da vuelta y las agarro. Voy a usarlas todas. Pero para joder. Voy a usarlas todas. Lo voy a hacer para joder. Total. O hacía mucho esto de, no sé, le desapareció algo a un hermano mío, Tomás o a mi viejo. Desapareció. No sé, los auriculares, por ejemplo, que en su momento no todos tenían. Mi hermano tenía, yo se los robaba. Desapareció. ¿Quién los tiene? No sé qué. No, nadie sabe. Seguro fue Santiago. Santiago confesá. Yo andaba. Santiago confesá. Hijos de puta. ¿Por qué se agarran de mí? Si no tienen pruebas de nada. Y de repente a las tres horas yo los encontraba, pero yo no decía que yo los había agarrado. Acá estaban, decía, nadie buscaba abajo de la heladera, ven. Los había dejado abajo de la heladera. O sea, mentía sin, sin, no importa si me cree, si es creíble. Es que yo tengo de dónde agarrarme ahora. Es muy guasón de verdad. Hay una cosa muy, no, y en realidad ahí hay un control de narrativa también. Es decir, todos van a sospechar de mí y yo voy a generar las condiciones para demostrarles que pueden equivocarse, quizás. 100%. ¿Estaban acá? Y al final sí tenían razón ellos. Y sí, yo robé las medias. Pero igual. Pero les di una lección. ¿No les di una lección? ¿Acaso? Esta familia de mierda. No, hoy nos llevamos muy bien, la verdad. Era muy chico, era más rebelde. O sea, me chupaba un huevo de perder las llaves porque entraba por las ventanas, fumaba porro y no lo escondía del todo. Lo mismo con el cigarrillo. Le decía a mi hija, che, ¿pueden venir dos amigas a casa? Sí, obvio. Éramos 17. Era ese tipo de... Ah, digo, Santi está en una. Yo era muy gede. O sea, soy el hijo que llevó a... Y aparte, si sos el último, tenés que llamar la atención. Tenés que hacerte escuchar. Mal. Si no, no te miran. Mal. Literalmente estoy en el baño hace 15 horas y nadie preguntó dónde estoy. Literal. Una vez en discusión así, hubo dos años muy picados en casa. ¿Qué edad? Los últimos, sí, de los 20 a los 22. Picadísimo. Todo mal ahí. Todo mal. Y yo una vez dije, acá todos me insultan. Y mi vieja se levantó y dijo, acá nadie te insulta porque nadie te habla. ¡Oh, no! Listo. Yo andaba gracias, vieja. ¡No! Es como abortarme 20 años después, vieja. No podés decirme eso, ¿entendés? ¿Hubo testigos de eso? Sí. No, obvio. Hay cosas peores de testigos. Pero y ahí el resto de casa se hace... ¡Oh! Hace... Mal. ¡Burn! Mal. Eso es un garrón, boludo. Mal. Pero yo era muy gede también. ¿Qué sé yo? Mi sueño era que mis viejos se vayan de casa y me la dejen a mí. Y me paguen todo. Entonces, era para cagar a piñas también. Voy a quedarme con sus cosas. Total. Voy a hacer los mierdas desde adentro. Muy gede. Boludo. No quería laburar, boludo. Al final, se termina reduciendo a que no quería trabajar. Y tenía muchos sueños, muy caros. Y no quería hacer nada al respecto. A mi favor, era muy chico. Entonces, las cosas que tenía que hacer no me llevaban directamente a mi sueño. Indirectamente sí me ayudaban a llegar, pero no directamente. Yo no las entendía. Linealmente no había forma como de mostrarlo. Exacto. Esto es el paso uno de diez. Exacto. No, no, es el paso uno de los que estás pelotudeando. Total. Y mi viejo insistía mucho en... No importa si mañana la pegás. Si sos tan pelotudo, te va a ir mal igual. ¿Me entendés? Si te manejas tan mal con la gente, si sos tan irresponsable, si ta, 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 ta. Tan negador. Te va a ir mal igual, aunque la pees. Entonces, con mis viejos de coach y yo como hijo siendo tan gede, aprendí que es más que seguir tu sueño. Hay una parte donde tenés que transformarte vos. Eso es muy doloroso. Llega mucho tiempo. Hay mil dudas de... ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Me tengo que transformar tanto? ¿O me estoy yendo al carajo por lo que quiero hacer? Y hay mucho que... Bueno, donde uno arranca como recorrer unos caminos internos donde va conociéndose más y cambiando y tal. O sea... Hoy en un punto me cago de risa de lo que me dijeron mis viejos, pero no soy el que mis viejos puteaban. Y de yo ser el que mis viejos puteaban, yo no me estaría cagando de risa. ¿Entendés? Estaría re en una. Estaba muy perfilado para ser el pibito de San Isidro que se droga, no labura, la jipea, porque vive de sus viejos y de un contexto de gente con plata. Y a lo largo de la vida, los primeros 15, 20 años, o sea, hasta los 40 años, va moviéndose de grupos a los que les va generando una confianza y después los va traicionando. Y así te vas... Bueno, conozco mucha gente así. No traicionando como Terrobeguita, sino como... Bueno, gente que no puede vivir por sí sola y a la vez es muy caprichosa. ¿Entendés? Porque tuvo una educación de todo. Entonces, se van juntando con otras personas que le den todo y lo dejen ser. Y, bueno, es muy complejo vivir así, porque uno tiene que en un momento hacerse adulto, hacerse responsable de lo que quiere, de lo que hace y tal. Yo estaba muy perfilado para ser ese tipo de pibitos, que le echan mucho la culpa al sistema, a la educación de los padres, que a los 35 todavía putean porque la mamá le pegó a los 12. Tipo, bueno, rey. Entonces, no tiene un pedo que ver, ¿entendés? Perdón. Pará que no, tengo tranca. Tengo acá servilleta yo. Solo me quiero morir porque cae mi look. Que está muy bien. No, no, igual no se ve en la cámara. Nadie ve... Nadie ve esto. No, nadie ve el look. Te vi muy hipnótico también, quise cortar. ¿Eh? Te vi como muy hipnotizado en un momento. No, estoy, yo estoy adentro. Te vi mucho. Estoy adentro y mi atención es total, siempre. Genial, rey. Bueno, Lid, que estaba muy perfilado a ser ese tipo de pibitos, creo que mis viejos lo sabían en un punto. Y, bueno, por suerte no pasó. No fue suerte. Fue un poco de contexto, mis viejos y yo. No. Como realmente queriendo eso, queriendo mis sueños y diciendo, bueno, voy a cambiar lo que tengo que cambiar para realmente poder cumplir lo que quiero ser. No, y hay un proceso increíblemente consciente en lo que vos estás describiendo. Ahí está. Toma. Gracias, rey. Hay un proceso increíblemente consciente. O sea, lo que vos describís es un laburo muy, eso, concienzudo de las distintas etapas. Y aparte también, te confieso, estoy adentro porque siento enormes niveles de empatía para con lo que relatase. O sea, con la idea de transformarse. Sí, sí. Y es complejo también cuando uno tiene estas pretensiones un poco, quizás a veces, o grandilocuentes o pretensiones de ser, qué sé yo. Me da mucha risa esto que vos decís de esa seguridad con la que vos contabas de decir esto para mí no puede ser más claro. Y te quería preguntar si, por ejemplo, quizás más para con tus hermanos o si hubo alguna dimensión de revancha. Quizás la palabra no es la más precisa, pero hubo algún momento donde vos dijiste, ¿vieron? Obvio. Sí. Y monté mi drama, como debía ser. Me enojé con todos. ¿Ah, sí? Obvio. Me enojé el doble. No, no, a ver. Yo ya armé mi cabeza y parte de mi personalidad para responder a sus mensajes constantes de que no voy a poder cumplir mi sueño o de que soy un pelotudo. No me cambies el discurso ahora porque no sé qué hacer. O sea, no me digas, Santi, ¿cómo va el laburo? Porque no sé qué hacer. Ah, claro. Cae un tío, onda, ¿cómo va el laburo? Pero, ¿perdón? Perdón. Claro. Entonces había una época, ya pasé por ahí también, donde era, todos los que no me bancaron, sigan sin bancarme ahora. Díganme que lo que hago está mal. Obvio. Porque si no, ¿cuál es mi diversión? Yo me quiero quedar de risa de ustedes. Eso, ¿cuándo fue? Ya tiene que ser otra etapa. Estamos hablando ya post-Twitter, ya le encontraste la vuelta. Sí. ¿Dónde estabas? O sea, hubieron dos momentos fuertes. Uno cuando empecé a cobrar más plata, como que mis hermanos, por así. O sea, más plata que un sueldo de un pibe que labura en un banco. Qué poca fue esa. Y yo tenía 24, ponele. Más o menos. Sueldo bancario, buen sueldo aparte, además. Sí, sí, total. Todo eso ahí por Jesse. ¿Y vos en esa época agarraste y lo buscás ahí a tu hermano? Le decís, che, ¿cuánto estabas con esa risa en la cara, boludo? Necesito ponchado a gestos. Olvidate. Sí, y con mi hermano siempre nos quedamos de risa porque, bueno, o sea, nos servimos como competencia de pibes, ¿no? Había de chicos, había una cosa de, esto va a parecer que tenemos mucha guita y tampoco tanto era una joda entre mi hermano y yo. ¿Quién se compra antes? Un departamento en Nueva York. Esa era la competencia que tengo todavía con mi hermano porque ninguno se lo compró. Yo tampoco sé si lo quiero, tampoco sé si él lo quiere si tuviese la guita. Claramente tenés que hacerlo para ganarle a tu hermano de manera definitiva. Invitarlo. Y decirle, che, ya cargué tu huella. Y es mentira. Obviamente, ¿no? Pero existió, hubo, ¿recordás un momento donde vos dijiste, che, quiero hablar con...? Sí, me acuerdo de un asado, obvio. Che, familia, conseguí trabajo. Olvidate. ¿Cómo? A ver, contanos. No, regalo un parlante por semana y hago un video y les vendí que voy a regalar los parlantes en el colectivo y subo el video. ¿Y cuánto te pagan? En su momento eran 25 lucas por mes. Y listo. Estaban todos... ¿Cómo? Y todo icon, sí, porque me lo consiguió Jessy. Jessy es una piba que no es manager de nadie más que de mí y no era manager antes de conocerme. O sea, tenemos la misma edad. Claro, claro. Que ella tuvo una gran visión de, bueno, ¿cómo hago de los planteos de Santi plata? ¿Y cómo hago de lo que Santi ya hace y no sabe qué hace plata? Y así fue. Justo este primer laburo que conseguimos era con una empresa que nos contacta el hijo del dueño, que tenía nuestra misma edad, un poco más chico, de hecho. Y fue eso también lo que nos ayudó a... A entrar. Sí, que nos reciban con cierta seriedad. Esto es un laburo y lo vamos a cobrar así y yo partía muy en plan, yo te prometo que tu empresa le va a pasar esto, que voy a vender tantos productos, que voy a... Y te digo que con la misma energía con la que antes me dedicaba a estar al pedo, tipo 15 horas en el baño, 3 horas para volver a casa caminando y tal, me dediqué a vender en este caso parlante. Porque no era, o sea, va a sonar raro esto, pero no era tu laburo, era lo que vos ya estabas haciendo, era lo que vos le dedicabas 15 horas por día. Y en su momento ni siquiera existía la palabra influencer. Entonces la gente no entendía realmente que vos estabas vendiendo algo y era muy bueno porque desde el lado del marketing te permitía hacer muchos juegos sin que la gente se aburra porque sabe que estás vendiendo algo, ¿entendés? Y aparte mi marketing o lo que yo proponía como estrategia de marketing es regalar parlantes y vas a demostrar que hay gente que se pone muy feliz por tu parlante. La gente va a pensar que se pone feliz por recibir tu parlante y es por recibir un regalo que se pone feliz, pero no importa el que lo ve, ve a gente contenta con tu parlante y después lo van a comprar porque van a ser más las personas que lo ven y no lo reciben que los que lo reciben. Aunque la empresa diga, no, ¿cómo voy a regalar cuatro parlantes por mes? Son 48 en un año más o menos. Funcionó. Mal. O sea, se agotaron todos los parlantes y tuvieron que ir a China a comprar más. Mirá. Y me llevaron a China. Mirá. Mal. Así que ese fue otro gran momento y donde sí. También, selfie al hermano. Mal. Mal. Total. Uy, estoy en China ahora. ¿Vos dónde estás? Llegué a Hong Kong y le mandó una foto a mi viejo. Tipo viejo. Llegué bien. Llegué bien. Sí, sí. Por si no creo que carajo, llegué acá. O sea, por suerte como que dio la vuelta completa. Yo tengo 30 y hay cosas que sanaron o que se acomodaron con la edad. Y yo entiendo que nadie tenía ninguna intención mala conmigo. Yo era muy Gede. Claro. Soy una persona así, como que a veces soy Gede y siento que soy alguien que todo el tiempo está llamando la atención, pero pidiendo que no lo etiqueten tanto. Entonces todo el tiempo llamo la atención y confundo al mismo tiempo. Y ya es una cosa que lo hago sin querer y es lo que hacía en casa. Y no es fácil vivir con alguien que todo el tiempo te confunde y llama la atención. Claro. Porque una cosa es la dimensión de entretenimiento de lo que tenés y la otra es la dimensión doméstica de eso. Total. Por eso vivo solo y nunca viviría con nadie. Porque así puedo estar yo bien tranca. Parejas, noviazgos, amor. Uf, querés abrir esa puerta. Es lo primero que pensé cuando separás dimensión pública con doméstico, digamos. Sí, hay una cosa con la convivencia y también en realidad, bueno, es un chip que me puse a los 20 cuando vivía con mi flia, yo nunca más convivo con nadie. No sé si hoy tengo más madurez para convivir con otras personas, sí, o me puedo cruzar con alguien con quien pudiese convivir. Pero no es algo que me tienta. Y pareja, amor, es algo que también de pibe me gustó mucho romper las bolas con eso, cuestionarlo, mirarlo de otro lado. Eso genera mucha... Genera mucho... O sea, más de pibe me costaba, pero la verdad que es muy divertido molestar con el tema del amor. ¿Cómo se molesta con el amor? Bueno, lo cuestionás. Y ya... Eso pone a la gente muy del orto porque... Bueno, la gente cree mucho en el amor. Y cree en el amor...